Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda Charly y en este video tenemos algo de Bullet Force y bueno, para comenzar este video me van a matar no vi de dónde fue un empezado y muriendo típico del Charly pero bueno, les iba a decir que para empezar este video les iba a comentar que el video de preguntas sensuales o respuestas sensuales o sensualidad sensual, ya ni recuerdo cómo se llama esa sección lo vamos a hacer esta semana, pero mientras tanto otra vez el mismo camper, el mismo camper en el mismo lugar Charly tranquilo hombre, que no pasa nada es que de verdad, es una patraña les decía, perdón, perdón que el video de preguntas sensuales lo voy a hacer esta semana pero la verdad, no tengo idea de cuándo lo voy a subir ahora sí camperzazo, y me lo ganaron no, no, es la patraña más patrañesca de todo el la patrañesca universo patrañesca universo, escuchen mis palabras todas raras y también les quería comentar que vengo con la mp5 no me vio este sí me vio, me está disparando, me está matando me tengo que mover like a vos glitchero, glitchero Charly no dejes vivir a ningún glitchero, mátalos a todos no sé si es el mismo del escopeta que me mató la vez pasada, pero esperemos que no sea el mismo, porque si no me voy a enojar sí, no qué patraña, eh camperzazo que no se mueve del lugar pero bueno les decía que vengo con la mp5 hace un par de días que la acabo de desbloquear y y y y ya sé que me van a decir que que tiene como 20 actualizaciones que salió esta arma pero bueno es enseguida van a saber el por qué el por qué la acabo de desbloquear, ok uh, ya vimos a alguien por allá para qué examinar la zona porque este es su spawn y pueden salir muchos de aquí ok, que no vemos a nadie escuché un un silenciador, ok vemos a alguien por acá bueno, vemos un puntillo un puntillo esperemos que no sea glitchero efectivamente es glitchero Charly o sea, típicos glitcheros, ¿verdad? y bueno ahora sí vamos con el tema de este video Charly, son dos son dos si maté uno por lo menos maté uno bueno, el punto de este video es por qué no puedo subir más Bullet Force para empezar quiero que entiendan algo muy vital muy fácil de entender yo sé que ustedes lo van a entender pero bueno para comenzar les iba a decir que he visto un par de comentarios que me dicen que suba más Bullet Force nada más han sido dos, tres comentarios no han sido muchos que prefieren Bullet Force por encima de Modern Combat 5 la verdad es que no tengo idea de por qué prefieren Bullet Force por encima de Modern Combat 5 pero bueno el punto es de que que me dicen que suba más Bullet Force ¿no? y la verdad es de que no puedo créanme que no puedo subir más Bullet Force enseguida les voy a explicar todas, todas mis razones vamos a ver si lo matamos Charly perfectísimo hombre perfectísimo lo hiciste like a vos me quito el sombrero ante Papu Charly viene uno por aquí efectivamente ya me bloquearon mi radar cuando saco mi OB estas son patrañas tengo que recargar ahora sí nos vamos y bueno para comenzar quiero que entiendan les estaba diciendo de que Game Love no influye en esto de que yo suba más o menos Bullet Force si yo quiero subir 20 videos de Bullet Force a la semana y uno de Modern Combat 5 o ninguno de Modern Combat 5 créanme que no pasa absolutamente nada ¿por qué? porque yo soy el dueño de mi canal y hay mucha gente créanme que hay mucha gente que todavía sigue creyendo que Game Love es dueño de mi canal hasta donde supe mi canal era mío créanme mi canal de verdad es mío yo puedo subir lo que yo quiera si quiero subir tutoriales de maquillaje puedo subir tutoriales de maquillaje y no va a pasar absolutamente nada pero bueno el punto Charly Charly no 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 por favor por favor lo matamos hay uno más por aquí ¿no? ¿de dónde? ¿de dónde? ya lo vi pero ya lo mataron vienen por aquí vienen por aquí Charly hombre hombre el de la escopeta el de la escopeta ya ya me aprendí tu nombre eres XD0 o XD0 no sé pero bueno este tengo listadas mis razones Charly me están matando para atrás glitcherito 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 ocultate Charly perdón es que de verdad me tengo que meter al juego porque si no hago unos tremendísimos fails vamos ¿dónde estás? o sea por aquí ya mataron a glitchero ah no no era glitchero nada estaba encima de esas cajas y yo acusándolo Charly eres un eres una mala persona pero bueno también les iba a decir de que véanlo de esta manera siempre pongo el ejemplo de véanlo de esta de esta manera vean mi cuate camper no podía matar este sujeto en serio cuates que que no manchen eh no manchen sus vidas les iba a decir que que lo viéramos de esta manera de que bullet force ha sido un juego en el cual hemos coincidido ustedes y yo de que es un juego que a mi me gusta jugar es un juego que a ustedes les gusta ver que también les gusta jugar pero también les gusta ver y y que esto ha sido bastante difícil porque créanme que he intentado subir varios juegos en el canal pero a ustedes simplemente pues no les gusta y los juegos que ustedes también me han propuesto que juegue y que suba aquí en el canal hay veces de que a mi no me gusta por eso les digo que es bastante raro que coincidamos en juegos y también es otra cosa que iba a decir de que juegos que no me gustan de plano no los subo al canal o sea no crean que yo subo bullet force por alguna razón o que subo modern combat 5 por alguna razón bueno la razón es de que me gusta y por eso los subo y como les dije pues juegos que no me gustan pues simplemente no los subo charlie en serio en serio charlie créanme que vengo tan desacostumbrado del hood de bullet force que no le atino al botón de apuñalar charlie el de la escopeta se va a subir ya lo veo venir a menos que ya lo hayan matado te lo dije hombre ya no se la haces 30 veces al charlie es que se me lo hizo varias veces ay charlie te lo hizo varias veces hombre eres un sucio pero nada más poquito pero bueno les decía que el juego que no me gusta jugar pues simplemente no lo subo al canal muchos dirán que soy un vendido y cosas así pero créanme que que incluso he tenido así como que la oportunidad de que me paguen por anunciar juegos y veo los juegos y simplemente no me gustan y por eso no los subo y de verdad que que yo estoy muy muy satisfecho con mi con lo que hago aquí en youtube de que sé que lo que sigo haciendo lo hago por mero gusto no hay nadie aquí pero bueno vamos rapidísimo al siguiente punto en lo que recargamos si me matan es porque estoy leyendo ah si les iba a decir que bullet force me gusta hasta cierto punto de que bullet force no es mi juego favorito de que tal vez crean que que me la paso jugando bullet force todo el día toda todo el tiempo o cosas así el del escopeta chadi arriba también estaba el del escopeta disculpen me voy a acomodar el headset bueno de hecho ya me lo acomodé y ya terminó la partida pero bueno ya para finalizar déjenme ver cuánto tiempo llevamos jugando cómo nos fue 19.9 no quedé tan mal que fue 7 minutos y nos vamos a aventar la siguiente partida y bueno continuamos el chisme en la siguiente partida perfectísimo llegamos a la siguiente partida y bueno continuando con el chisme les decía que bullet force no es mi juego favorito no es el juego que más me gusta jugar por así decirlo o sea si me gusta pero me gusta hasta cierto punto ok y bueno quería decirles quería confesarles algo y es de que me gusta de cierta manera pero pero hasta este límite enseguida les voy a contar les voy a confesar un secreto ahorita que estoy subiendo y grabando bullet force prácticamente tenía mucho tiempo que no lo jugaba prácticamente o sea si lo había jugado una que otra vez pero punto y hasta ahí pero el punto es de que no lo voy a volver a jugar hasta el siguiente día que lo vuelva a subir o sea no me pregunten por qué pero como les decía pues simplemente bullet force no es mi juego favorito si me gusta por algo lo juego por algo lo subo pero pero sin duda pues no es mi juego favorito ok que están por aquí enfrente Charlie me lo ganó hay alguien atrás de nosotros de hecho son varios Charlie hazlo like a vos hombre like a vos like a vos me ayudaron con uno no este uno se dio la vuelta no 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 podemos ser amigos ya no podemos ser amigos porque estás muertísimo hombre y yo no tengo amigos cadáveres Charlie Charlie lo partimos en la mitad bien 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 parece que hay enemigos aquí enfrente no me dejas ver compa si quitaras tu cabecita Charlie son varios ya estoy muerto ya estoy muerto ya estoy muerto y les decía tal vez sea así como que un tanto impactante si impactante si no lo digo de esa manera no es impactante el hecho de que ustedes sepan de que no vuelvo a jugar bullet force sino hasta que lo vuelvo a subir o sea es por eso que no tengo tantas armas es por eso que no soy de un nivel alto es por eso que tal vez no sea tan bueno bueno de hecho si soy un asco lo admito pero esto también me gusta o sea el hecho de no ponerte serio en un juego créanme que que te hace disfrutarlo pues bastante bastante uff Charlie eran dos del lado izquierdo y uno del lado derecho y aún así alcanzamos a matar a uno que Charlie es una bestia una bestia pero para disparar o sea de tan mal que lo hago no 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 por favor por favor uff matamos a uno uff y bueno otra cosa por la cual no subo tanto bullet force es porque no me parece muy buena idea dedicarle tanto tiempo o dedicarme más a bullet force o sea como saben el canal prácticamente es de mother combat 5 es como 90% mother combat 5 y un 10% cualquier otro juego o variedad si así lo quieren llamar pero la verdad a mi no me parece muy buena idea dedicarme totalmente a bullet force y la verdad si alguien me lo pregunta la verdad no creo que sea buena idea que un canal se especialice en bullet force no tengo razones tan validas es más que una corazonada por así decirlo y es de que no sé veo a bullet force que en algún momento o se va a estancar o de plano va a morir de que la gente ya no lo va a jugar y es porque no sé o sea yo siento que bullet force tiene así como que un un límite de que tanto nos puede ofrecer no sé ni a quien le estoy disparando uh charlie ya lo vi ya lo vi escondete escondete hombre charlie no veo no veo ya lo vi ya lo vi ya lo vi y me va a matar no 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 ya vienen ya vienen ya vienen no uff uff apenas y alcancé a recargar no no lo vi y les decía esto la verdad o sea no no me parece buena idea les digo tal vez mis mis puntos no sean tan válidos pero simplemente les digo de que a mí no me parece buena idea especializarme en bullet force o dedicarle más tiempo a bullet force y también les decía esto de que no lo no lo vuelvo a jugar sino hasta que lo vuelva a subir no porque no me guste sino porque me gusta más otro juego que actualmente es vainglory y también les voy a confesar que esto también me pasó con moda el combat 5 que prácticamente nada más lo jugaba los días que lo subía de verdad así me pasé muchísimo pero muchísimo tiempo uff charly tratamos a uno cambiamos de la pistola cambiamos de la pistola charly uff me salvaran los cuates super cuates eh super super equipo charly yo te ayudo yo te ayudo hombre me estás tapando todos los disparos no sé cómo no hay fuego amigo créeme que hubiera matado a mi compa no ya vienen ya vienen charly a recarga me enoja eso de que en lugar de recargar siempre estoy cambiando de arma charly ráfagas 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 sensuales doble asistencia esto no me gusta ya viene por aquí charly vienes por aquí me lo ganaron y vienen por aquí a la vuelta esto va a estar difícil eh son varios enemigos de hecho uff que me lo gano si tenemos su ob todavía y bueno prácticamente estas son mis razones ya las dije todas y créanme que que fuera de poder también influye el hecho de que yo no quiero dedicarle más tiempo a bullet force charly se me acabó la munición o sea por un momento dejé de disparar creo que se me acabó la munición hace mucho tiempo que no me acababa la munición no sé qué dije se me lengua la traba la traba se me lengua la traba feísimo como ahorita y ya sacaron rpg esto no me gusta esto no es bueno charly yo creo que se están dando la vuelta vamos a ver si por acá y es que si les estamos dando fuerte llevamos el doble de puntos llevamos 108 puntos ellos llevan 54 de hecho si es exactamente el doble para que vean que el charly si sabe geografía si sabe geografía no que mal le estás quedando charly ok ok vamos a darnos la vuelta rapidísimo y bueno también quiero que vean que de verdad me esfuerzo en darle un poquito más de protagonismo a bullet force aquí en el canal con el hecho de la serie de preguntas y respuestas o sea de verdad ya sé que a mucha gente le gusta ya sé que lo quieren ver más y por eso también me esfuerzo yo pongo de mi parte para no dejarlo de subir porque también es otra cosa que iba a comentar las veces que he dicho que vamos a hacer serie de algún juego nuevo ustedes saben que eso jamás de los nunca se ocurre me da risa porque en serio es lo que pasa ustedes saben que muchas veces digo vamos a ver si hacemos una serie o algo así y la verdad es que ese juego jamás lo vuelvo a subir y queda en el olvido charly no sé cómo lo maté soy malísimo pero malísimo con la pistola bueno no se movió eso también me ayudó mucho pero créanme hay veces que no se están moviendo y están de espalda los enemigos y no los mato no me pregunten se están subiendo se están subiendo charly muévete muévete la granada una granada charly vienen dos más ¿dónde están? a los viembres no 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 munición 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 y bueno también les explicaba que por esta razón de que casi no juego bullet force sino hasta que los días que lo grabo por esto soy de rango bajo por eso no tengo las últimas armas y la verdad es que no se me antoja mucho este meterle dinero a bullet force porque les digo o sea no me especializo en el juego ¿no? y la verdad es que tampoco me me sobra dinero como para decir voy a voy a gastar todo mi dinero en cualquier juego en cualquier basura no no quiero decir que bullet force sea basura no pongan palabras en mi boca y bueno estas han sido las razones por las cuales no puedo subir más bullet force espero me comprendan y también créanme que estoy haciendo de mi parte al no dejarlo morir como muchos muchos juegos que he dejado en el olvido aquí en el canal y bueno aquí vamos a finalizar este vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like y comentario no se olviden de seguirme en mis redes sociales y si eres nuevo en este canal suscríbete para que te enteres súper rápido cuando subimos vídeos nuevos y aquí me despido yo soy HeroCharlie y nos vemos en un próximo vídeo